¿Cuántas veces has dejado proyectos a medias o sin siquiera iniciar? Solamente lo dejamos en las buenas intenciones. Mucho de eso se lo adjudicamos a la desmotivación, pero sabes que una de las razones también de mucho peso por las cuales dejamos los proyectos a medias es porque necesitamos comprender un poco mejor los conceptos de proyectos para poder ejecutarlos de manera correcta y entonces llevar nuestros proyectos hasta el punto final en el que obtenemos el resultado que planeamos. Así que quédate porque el día de hoy vamos a darte los cuatro elementos básicos que debe de tener tu proyecto. Solamente dame cinco segundos, nada más me voy a presentar porque hay gente que no me conoce. Hola, si eres nuevo en el canal, mi nombre es Diana y en este canal hablamos de emprendimiento, productividad y de operación de negocios. Así que si no te quieres perder nada de este tema, te invito a que te suscribas aquí abajito y que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video acerca de este mundo del emprendimiento. Y ahora sí, con esto vamos a empezar con el video. Hoy vamos a hablar de los cuatro elementos básicos o los mínimos indispensables de un proyecto. Pero antes, déjame darte un pequeño abreviario cultural súper rapidísimo para que conozcas el origen de estos métodos. Fíjate que existe un instituto al que le abrevian o le llaman famosamente el PMI, que es el Project Management Institute, lo voy a escribir aquí abajito. Esta institución es digamos que la mera mera en temas de proyectos. Ellos de hecho iniciaron operaciones desde finales de los 60 y son como una de las autoridades más grandes a nivel mundial. Operan en 240 países, tienen n número de certificaciones acerca de proyectos y es una de las metodologías más completas y robustas. Y ahora que ya sabemos quién es de los meros meros de las metodologías de proyectos, ¿qué nos dice el PMI acerca del concepto de proyecto? Bueno, define proyecto como un esfuerzo temporal para la generación de un producto, un servicio o para obtener un resultado único. Esa es la definición que nos da el PMI de proyectos. Y ahora, ¿cuáles son los cuatro mínimos indispensables que tu proyecto debería tener? Vamos con el primero. Y el primer elemento es una metodología de gestión. ¿A qué me refiero con esto? Existen n número de metodologías de proyectos. Lo que necesitas, como te digo, es conocer los términos, saber cuáles herramientas tienes. Y para esto, bueno, necesitas emplear o adoptar algún método de proyectos. Con esto no estoy diciendo que tienes que ser un súper expertazo certificado con mil años de experiencia. No. De hecho, hay muchas metodologías desde la más robusta, que son las del PMI, hasta unas que son muchísimo más ligeras. Y lo que te recomiendo es que adoptes por lo menos los principios básicos de algunas de estas metodologías de gestión para que puedas llevar tu proyecto de una manera ordenada. El segundo elemento es la duración. Y si ya sé que es como muy básico, es, oh, pues claro, sé que debe de tener una duración. Déjame decirte que uno de los errores más grandes que se cometen dentro de los proyectos y las razones por las cuales se abandonan es porque no están adecuadamente calendarizados. Es decir, no se define formalmente un día cero y no se define un día final de culminación del proyecto. Es por eso que a veces se hacen eternos. Todas las metodologías de proyecto, ahí sí no importa cuál, van a establecer que debes de tener un día de inicio y un día de culminación. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que tu proyecto es el lanzamiento de un nuevo negocio o un nuevo producto. Tu proyecto se va a culminar el día en el que, digamos, es el día uno de operación de tu negocio o es el día uno del lanzamiento de tu producto. En ese momento oficialmente tu, digamos, objetivo con respecto a tu proyecto se ha cumplido. Entonces, oficialmente ese proyecto ha sido culminado. El siguiente elemento es el alcance. En las metodologías de proyectos existe un concepto que seguramente si sabes un poco también de estas metodologías se escucha en todos lados y es el concepto de alcance. Alcance quiere decir que se definen los límites específicos de qué es lo que va a abarcar tu proyecto. Es decir, el resultado que esperas obtener, los recursos que vas a utilizar, hasta dónde vas a llegar con tu proyecto, qué actividades vas a realizar. Y de hecho, yo usualmente lo que hago es que también pongo qué actividades o resultados no voy a generar. Este en el caso cuando estás haciendo un proyecto para un cliente. Es decir, tu objetivo debe de estar lo más específico posible. De hecho, una de las cosas también por las cuales los proyectos llegan a generar mucha frustración, mucha decepción y sí, a veces mucho enojo, es porque no tenemos un alcance bien definido de qué es lo que vamos a entregar al final. Entonces, en el camino vamos o si estamos trabajando proyectos con clientes, se empiezan a agregar cosas, te empiezan a pedir cosas de más o tú dices, ¡Ah, qué buenísima idea! Si es un proyecto para ti. ¡Ah, qué buenísima idea! Oye, es que también voy a hacer esto. ¡Ah, y también quiero agregarle flores y quiero agregarle muchos colores! Bueno, pues eso pasa, nos empezamos a entusiasmar y entonces empezamos a agregar mucho más elementos, lo que hace que obviamente el objetivo cambie, se vuelva muchísimo más robusto y al final terminamos abrumados de las cargas de trabajo. Para esto entonces debes definir un alcance, tener un objetivo muy específico, cuáles son los límites de lo que vas a generar y como te digo, como recomendación personal, lo que siempre hago, especialmente cuando trabajo con proyectos para otras personas, es que pongo bien específico lo que voy a hacer, pero también muy específico lo que no voy a hacer. Y con esto no quiero sonar como la mala del cuento, más bien en la medida en la que delimitemos bien nuestro objetivo y qué es lo que definitivamente no tenemos que ejecutar en ese momento, es que vamos a obtener un mejor resultado. Te voy a dar otro ejemplo súper rapidísimo. Estaba en un proyecto en el que tenía que implementar solamente en dos ciudades, el cliente se entusiasmó mucho con los resultados, nos pidió entonces que integráramos una ciudad. Obviamente en ese momento yo trabajaba para una compañía muy grande de consultoría y bueno, tenía a mis jefes. Ellos estuvieron de acuerdo en que implementáramos en una ciudad más siempre y cuando fuera una ciudad pequeña y al final, poco a poco, empezaron a decirnos oye, es que también aquí caería muy bien y la ciudad está chiquita. Ah, mira, aquí también y la ciudad está pequeña. Entonces, cuando se empezó a sumar todo eso, prácticamente teníamos una lista por parte del cliente de 10 ciudades más. Si lo quieren ver así, tal vez unas 8 ciudades más. Eso créeme que implica dinero, implica muchas, muchas horas de trabajo y conforme vas avanzando, vas perdiendo foco en lo que en realidad quieres generar con ese proyecto. Por lo que no es que querramos jugar el papel de malos, simplemente es que si va a haber cambios o adecuaciones en el alcance del proyecto, es mejor negociarlo y saber si tenemos los recursos necesarios para ejecutarlo. Así que mi más grande recomendación en temas de alcance es que si no tienes la necesidad de cambiar de alcance, ahí sí tienes que ser muy estricto con respecto a lo que ya se estableció. A menos que sea un caso extraordinario y digamos que si no haces ese pequeño ajuste, definitivamente el proyecto se te viene abajo, adelante. De otra manera, respeta siempre el alcance que has establecido para tus proyectos. Y el cuarto elemento es un plan de trabajo. Es súper importante que tengas una lista detallada de lo que vas a hacer, una lista de actividades, cuándo vas a iniciar, cuándo vas a terminar, quién va a ser el responsable en caso de que tengas un equipo de trabajo. Y en metodologías de proyectos tenemos algo a lo que le llamamos EDT, es decir, estructura detallada de trabajo. La intención de esto es una herramienta totalmente visual. De hecho, te voy a poner aquí un ejemplo. Es que veamos cuáles son esos grandes entregables, así también se le llaman proyectos, esos grandes entregables que vamos a generar dentro de este proyecto. Y si ves, estos digamos que son los resultados que vamos a estar esperando de nuestro proyecto. Y después, como un siguiente nivel, de cada una de estas cajitas, ahora sí tenemos que hacer una lista muy detallada de actividades que necesitamos realizar para lograr ese resultado. Como te decía, fecha de inicio, fecha de terminación y responsable. Y estos son los cuatro elementos mínimos e indispensables para llevar un proyecto. Y si son mínimos e indispensables. ¿Por qué? Porque las metodologías de proyectos, de verdad, hay un mundo detrás de todo esto que nos ayuda a llevar proyectos a su éxito. Están el ciclo de vida del proyecto, la gestión de riesgos, plan de adquisiciones, plan de inversiones, presupuesto, gestión de presupuesto, organigramas. Bueno, hay muchísimas herramientas. Minutas, formatos de minutas. Hay muchísimas cosas que son elementos ya un poco más especializados, por decirlo así, pero que al final la intención de ellos es la misma, es llevar los proyectos a su éxito. Por ahora, no te abrumes, encárgate de tener solo estos cuatro elementos que más adelante yo me voy a encargar de irte explicando, de hecho, más a detalle cada uno de los elementos que dijimos, más los que mencioné rápidamente. Así que, si esta información te está siendo de utilidad, te pido que me regales una manita arriba para seguir haciendo más videos como estos y te puedas convertir en todo un máster de proyectos. Yo por ahora me despido, te mando un abrazo y nos vemos para el siguiente video.